Con una misa, familiares y amigos recordaron a las personas que fallecieron en la explosión en San Martín Texmelucan. En cualquier instante se manifiesta la muerte, por eso dice Jesús, estar preparado. Siete años han pasado de la explosión en la colonia El Arenal, donde 32 personas fallecieron la mañana del 19 de diciembre de 2010, a causa de una fuga de combustible en toma clandestina. Desde ese día, Leticia no pudo conciliar el sueño, pensando en su padre, su hija y sus nietos, quienes no pudieron escapar de las llamas. Triste porque yo sí perdí a mi hija y a mis tres nietos, y mi papá. Vivía a mi hija más adelante, nunca va a ser igual. Leticia recuerda que durante la emergencia, ella se encerró en el baño de su casa, lo que permitió que sobreviviera. Después de ese día, su salud se complicó, ahora tiene que vivir con diabetes. Pues es difícil salir adelante, pero por los demás hijos que tenemos hay que seguir adelante. El 19 de diciembre de 2010, la familia Medel Brito vio partir a 10 integrantes de su familia. La vivienda fue derribada y en este lugar se construyó una pequeña capilla para recordarlos. Se tiró, porque vinieron las máquinas, se tiró, y vino un padre, trajeron al niño que está ahí, y me dice, ¿qué vas a hacer por una capilla? Pero los de la calle decían que iba a ser grande la capilla, no, va a ser para recordar a ellos. Y ahorita va a haber misa, cada año hago yo misa. José Luis trabajaba como bombero, recuerda claramente ese día, cuando llegó acompañado de seis elementos y dos motobombas, herramientas insuficientes para atender una emergencia de esa magnitud. Esto era un mar de fuego desde allá, desde donde fue la fuga, hasta allá, hasta el mercado que le dicen el hoyo. Todo esto era lumbre y lumbre, pero porque era un río de combustóleo. Esto era un infierno, un verdadero infierno. Ya se pidió apoyo, llegó casi inmediatamente compañeros bomberos de Tlaxcala, luego de Puebla, de varios lugares, incluso vino el jefe Esquivel de México. En este lugar hay una placa con el nombre de cada una de las personas que fallecieron en esta tragedia. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.